Vamos con el panorama internacional a continuación, nos trasladamos hasta Chile, allí existen complicaciones también tras más de un mes de protestas que se vienen desarrollando en las calles en este vecino país. En las últimas horas se ha presentado una denuncia por parte de los diputados en Chile contra el presidente Sebastián Piñera, vamos revisando las imágenes al respecto. En Chile el cuerpo de carabineros reprime la concentración en la Plaza Italia que conmemora un mes de lucha del pueblo chileno en las calles. Con disparos, chorro de aguas y gases lacrimógenos, los uniformados reprimieron a los manifestantes e impidieron el libre ejercicio de los medios de comunicación. Nuestra corresponsal Paola Dragni fue abordada por fuerzas de seguridad quienes ordenaron su retirada del lugar.